Se concede ahora el uso de la tribuna a la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar una propuesta de modificación al artículo 129 hasta por cinco minutos. Con la venia de la Presidencia, Honorable Asamblea, una vez más estamos discutiendo reformas que Morena y sus aliados idealizan, como la solución de todos nuestros males, con tal de complacer y avalar la ilegalidad con la que conduce el Presidente de la República contra todas y todos los mexicanos. La oposición se ha unido, una vez más, para alzar nuestras voces en contra de la reciente reforma a la Ley de Amparo que pretenden aprobar. Una medida que, bajo la apariencia de agilizar la justicia, pone en grave riesgo uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho y un medio de tutela eficaz de los derechos humanos en nuestro país. Todas y todos sabemos que lo que motiva a Morena y sus aliados esta reforma es la eliminación de la facultad de las personas juzgadoras para suspender la aplicación de normas generales inconstitucionales. Con ello, se deja en la indefensión a los sectores más vulnerables. Esta atribución, consagrada en el artículo 14 de la Ley de Amparo, ha sido la piedra angular de la protección de los derechos fundamentales en México, permitiendo a jueces y magistrados actuar como guardianes de la Constitución, frente a leyes que la contravienen, como las que la mayoría de este Senado ha aprobado contra las justas razones de la oposición. ¿Qué implica eliminar esta facultad? En un escenario en el que una ley discriminatoria vulnera los derechos de un grupo minoritario, si la posibilidad de suspender su aplicación inmediata, las personas afectadas se verían obligadas a emprender un largo y costoso proceso judicial con la incertidumbre de obtener una resolución favorable. La justicia se tornaría inaccesible para los más vulnerables, dejando en manos de las autoridades la interpretación arbitraria de la ley. Pero la amenaza no se limita a casos aislados. Al eliminar la suspensión de normas generales, se abre la puerta a la impunidad y el abuso de poder, que es lo que Morena y sus aliados quieren para el inquilino de Palacio. Leyes inconstitucionales podrían permanecer vigentes durante largos periodos, causando daños irreparables a la sociedad. ¿Acaso esta reforma busca fortalecer el Estado de Derecho? Todas y todos sabemos que no es verdad lo que aquí se argumenta, con los discursos que les hacen desde el Palacio Nacional. Al contrario, con esta reforma se debilitan los mecanismos de control del poder y deja a los y las ciudadanas desprotegidas frente a las leyes arbitrarias. La justicia no se agiliza sacrificando los derechos fundamentales. La verdadera eficiencia radica en construir un sistema judicial sólido e independiente, capaz de garantizar el acceso a la justicia para todas y todos. Senadoras y senadores, desde la oposición no vamos a permitir que esta reforma erosione los cimientos del Estado de Derecho y deje en la indefensión a la ciudadanía. Debemos defender la facultad de las personas juzgadoras para suspender normas inconstitucionales. Exigimos que se respete la ley, exigimos que se termine con la cínica práctica de aprobar reformas que sólo busquen agradar al presidente y que sólo legitima actos de poder irracionales. Exigimos que se escuche la voz de la ciudadanía y que se condene esta medida que pone en riesgo a nuestros derechos y nuestras libertades, no a la reforma ilegal de la ley de amparo, porque la ley sí es la ley. Gracias, presidente. Gracias, senadora Andrea Cruz. Solicito a la secretaria...